Manos a la huerta, el ABC de nuestra huerta en casa. La huerta es una herramienta que contribuye al ejercicio del derecho a la alimentación adecuada, acercando la disponibilidad de alimentos de cultivo propio, sanos, seguros y soberanos para el alcance de todas y todos. Para empezar tu huerta, lo primero es identificar el lugar ideal. Luz solar. El lugar debe contar con al menos dos horas de luz solar directa durante todo el año. Fuente de agua. Ubicada cerca y con presión suficiente para poder regar. Comodidad. Lugar de visita frecuente y de fácil acceso. Y por último, ubicar la huerta en un suelo libre de rocas, escombros y raíces, sin pendiente, que no se inunde y que esté sin compactar. Primeros pasos. A excepción de ajo, papa y aromáticas arbustivas, siempre vamos a iniciar los cultivos con semillas. Y hay dos tipos de siembra. Siembra en almácigos, para cultivos de crecimiento lento o para adelantar la siembra. Las semillas germinan y crecen en pequeñas macetas transitorias hasta que cuenten con entre 4 y 8 hojas. Luego se trasplantan al lugar definitivo de crecimiento en la huerta. Los almácigos deben contar con sol directo y un riego frecuente para que la germinación ocurra correctamente. Algunos cultivos que podemos sembrar en almácigos son brócoli, tomate, morrón y lechuga. Siembra directa. Siembra directa a golpe, identificando puntualmente dónde va a germinar cada planta. O siembra directa a chorrillo, donde colocamos las semillas a lo largo de un surco y una vez que germinan, raleamos el exceso de plantas. Utilizamos este método en cultivos de raíz como zanahoria y rabanito y de rápido crecimiento como rúcula y radicheta. Con respecto a la elección del formato de la huerta, existen distintos tipos. En macetas, pueden ser contenedores de plástico, tela, zinc, fibrocemento o cerámica. Siempre deben contar con un agujero de drenaje, una capa de leca o piedra en el fondo y sustrato hasta el tope. En cajones, son estructuras que se apoyan sobre el suelo y no tienen fondo. Y son recomendables para tener mayor comodidad o en espacios donde el suelo no es apto para cultivo. Pueden armarse con madera o con bloques de cemento. Directo sobre suelo Esta es la forma más sencilla. Hay que delimitar el espacio, desmalezar y abonar con compost antes de empezar a plantar y sembrar. Algunos tips generales para tener en cuenta son El sol Todas las plantas de la huerta necesitan luz solar directa para crecer y desarrollarse. Algunos cultivos como lechuga, rúcula y acelga podrán hacerlo con 2 a 4 horas. En cambio, tomate, brócoli y zanahoria necesitarán más de 4 horas de sol. El ciclo de vida Las plantas anuales como rabanito, haba y zapallo son aquellas que germinan, crecen, florecen y mueren después de fructificar y dispersar sus semillas. Es decir que regularmente debemos reponerlas en la huerta. En cambio, las plantas de ciclo perene retoman el crecimiento después de fructificar y dispersar sus semillas. Y lo hacen durante varios años, como el romero, tomillo y orégano. Profundidad de la maceta Deberán tener al menos de 20 a 25 centímetros de profundidad para las plantas de raíces más cortas como lechuga, rúcula y rabanito. Y de no menos de 30 a 35 centímetros de profundidad para cultivar plantas de raíces más largas como tomate, haba o romero. Distancia entre plantas Para lograr buenas y grandes cosechas, hay que darles el espacio suficiente acorde a cada planta. Plantaremos lechugas cada 25 centímetros, morrones cada 50 centímetros y sembraremos zapallitos cada 80 centímetros. Riego La cantidad de agua de riego depende de múltiples factores, como el tipo de cultivo, el momento del año, el viento, el material y tamaño de la maceta, el tipo de sustrato o suelo y la exposición al sol. Lo importante es hacerlo en forma suave, evitando mojar las hojas y los encharcamientos. Estacionalidad Algunos cultivos requieren temperaturas frescas y hasta toleran heladas. Otros necesitan temperaturas cálidas para crecer y desarrollarse correctamente. Tenía a mano el calendario de siembra para elegir los cultivos de acuerdo a la época del año. Manejo agroecológico Tenía en cuenta que en la huerta evitaremos los insecticidas y fertilizantes tóxicos que afectan nuestra salud y el ambiente. Como alternativa podremos incorporar compost como abono y asociar las hortalizas con florales, aromáticas y nativas, respetando sus espacios y temporadas para generar un ecosistema diverso que nos ayude a controlar las plagas y a obtener buenas cosechas. También podemos aplicar distintos biopreparados a base de diferentes plantas. ¿Puedo cultivar de todo en mi huerta? En la provincia de Buenos Aires, debido a su clima templado, podemos cultivar la mayoría de los vegetales que consumimos. En huertas pequeñas recomendamos priorizar cultivos de hoja como rúcula, lechuga y acelga, que nos darán rápidas y frecuentes cosechas. ¿Y mi huerta? ¿Será productiva en invierno? La huerta será productiva todo el año si elegimos los cultivos adecuados para cada temporada. Tené a mano el calendario de siembra para saber qué cultivar en cada mes. En zonas con heladas fuertes y frecuentes, quizás debas proteger las plantas durante esos días muy fríos. Poder cosechar nuestro propio alimento nos da la posibilidad de comprender mejor lo que comemos, compartir saberes, potenciar la discusión en torno a la soberanía alimentaria, redescubrir sabores y aromas, recuperar prácticas familiares y de cuidado del ambiente.